hola hola amigos youtube yo soy TheFalconFenix y hoy estamos en el tutorial de como descargar el minecraft 1.9 pre-release o release como quiere decir 4 pre-release 4 y lo único que tiene que hacer es tener minecraft cualquier minecraft 1.2 1 cualquiera se van a ver esta pagina que les voy a dejar en la descripcion del video y le dan enter y simplemente se les va a aparecer esto van a poner descargar y se les va a descargar entonces van a inicio ejecutar %appdata % aceptar .minecraft nos vamos ahora a bin y luego nos vamos a donde tenemos la descarga que es aca este nada mas lo agarramos y lo corremos y ponemos si queremos este cambiar el reemplazar el archivo ponemos si ahorita cerramos cerramos y cerramos abrimos el minecraft y bueno asi los deberia salir la carga y ahi esta minecraft 1.9 pre-release y ya bueno si quieren poner su mundo etc 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 y ya bueno entonces gracias por ver este tutorial cuidense mucho adios 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 adios